El escritor y periodista Juan Bolea ha sido galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas 2018. Es un reconocimiento a su trayectoria y compromiso en la difusión de los autores y la cultura. Bueno, yo creo que para cualquiera de nosotros, para cualquier autor aragonés, recibir el Premio de las Letras Aragonesas es un enorme honor. También es un reto porque es muy representativo, es muy público y te obliga a dar lo mejor de ti mismo, pero sobre todo es un orgullo porque reconoce una trayectoria literaria, en mi caso larga y tendida. Yo empecé a escribir en los años 80. El hecho de que te reconozcan y que lo hagan en tu tierra, pues es un enorme orgullo y una gran satisfacción. Publicó su primera novela, El Palacio de los Jardines Oblicuos, en 1981. Y su labor en la literatura incluye también la coordinación de festivales y semanas literarias como el Festival Aragón Negro. Para mí la literatura ha sido una forma de vivir, una forma de tratar de desentrañar los misterios y los enigmas de la vida, también de viajar, también de entender mi generación, también de entender la realidad y la ficción, la realidad más con el periodismo diario y la ficción más con los géneros novelescos sobre todo. Dentro de las especialidades literarias me considero sobre todo un novelista, un novelista que es aquel que es capaz de construir historias que llegan al público de una manera clara y de una manera atractiva. Para eso hay que construir argumentos, hay que construir personajes, episodios, aventuras. Mis novelas son en parte de acción y en parte muy psicológicas, pero bueno, he trabajado muy diferentes estilos dentro de la novela, buscando que cada historia al mismo tiempo sea individual y tenga una autonomía propia. Estoy escribiendo una novela que espero terminar antes del verano y espero publicar en torno a octubre. Se va a titular Sangre de Liebre, es un título que me gusta mucho y me ha inspirado, y la he ambientado en Monegros. ¡Suscríbete al canal!